... ... ... ... ¡Uy! Me quedó el corazoncito tucutu, 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 tucutu Yo no la podía llevar derecha ... ¡Ey! ¡Anda la camioneta! ¡Ey! ¡No es serio! ¡Uy! ¡Me quedan temblándolos dejo! ¿Cómo llegué? Primero ¿Dónde saliste los pedos? ¿Qué hiciste? Te lo dibujo a ti ¿Eh? Bueno Cuarenta y vueltas Todavía te faltan nueve Todavía te faltan nueve ¿Qué? ¿Cómo pagaste eso? Venga con papá Gracias Aguantó Sí Sí Yo igual algo filme con este Yo cuando salí Viste que me quedé por allá Aproveche y filme con el teléfono No puede ser. No puede ser. ¿No puede ser? ¿Esto que le pusiste acá para... Bien, no. ¿Ves el quesito acá? Mira... Que no va fijo. Para firmar aparte... Ahora la voy a soldar. ¡Ay, por favor! ¿Para mí qué es esto? ¿Qué es Pancho? ¿Vale? ¿Qué es? ¿Es que a última vez se completaron la vuelta? ¡Gracias!